Bendigamos al Señor en este nuevo día. Hoy es viernes 15 de septiembre de este año 2023. Celebramos en nuestra Iglesia Católica la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Entreguémonos en este día la acción del Espíritu Santo y que Él nos lleve a la verdad completa para que entendamos el misterio de nuestra salvación que tiene que ver con María también la mujer que dijo sí para que viniera a este mundo Jesucristo nuestro Señor. En este día acojámonos a la intercesión de la bienaventurada Virgen María en la desvocación de Nuestra Señora de los Dolores. Que sea ella quien también interceda para que nuestra fe crezca en Jesús, su Hijo. Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber celebrado en el día de ayer en muchos lugares del mundo la exaltación de la Santa Cruz hoy la iglesia nos invita a celebrar a Nuestra Señora de los Dolores. No olvidemos que en Colombia la exaltación de la Santa Cruz la celebramos el 3 de mayo. Por eso, al meditar en el misterio del dolor nos acercamos a la Virgen María que en su silencio nos enseña cómo hacer la voluntad de Dios en medio de las adversidades que hicieron parte de toda la historia que estaban hechas según el plan de Dios. Lo que tenemos que afirmar en este día es que María nos enseña a encontrarle sentido al dolor. El dolor no solamente es una situación de sentimientos. El dolor es una oportunidad para unirnos a la Cruz de Jesús. en el dolor el ser humano descubre sus limitaciones descubre todo lo que hace parte de lo frágil de su existencia. El cristiano es el que en todo dolor debe encontrar el amor. que difícil encontrar el amor en el dolor sin embargo hacia allá no lleva el hecho mismo de la meditación de este día. El amor de la madre por el hijo la lleva a estar unida a la Cruz. Que madre buena no siente el dolor de sus hijos que madre con vocación no experimenta esa comunión con las batallas que viven sus hijos. Por eso es necesario comprender que en el trasfondo del dolor de una madre está la experiencia misma de un amor de entrega un amor que asegura un presupuesto siempre para el futuro. Esto es estar en todo tiempo brindarle a los hijos el bien y hacer por ellos todo lo que esté a su alcance. La vida cristiana no sólo va a madurar por lo que es el abrazar la Cruz. la Cruz implica también entender el dolor y cuando no huimos de ella somos de verdad puertas de bendición para quienes tienen que ver con nuestra historia hay veces dolorosa pero también una historia hecha del misterio de la misericordia de Dios. en el evangelio de este día encontramos a San Juan hablándonos del momento final de la agonía de nuestro Señor Jesucristo y nos trae ese pasaje donde Jesús entrega a su madre a Juan y le dice hijo he ahí a tu madre con esa expresión le está diciendo mi madre la que está conmigo hasta en este último momento ella también estará contigo y con todos los hombres de cada época que aprendan a ver en ella la madre del cielo la que los puede consolar en las tribulaciones de la vida tener a la Virgen María como madre siempre será un regalo una gracia muy especial del cielo porque ella nos enseña a saber sufrir no todas las personas que están sufriendo saben vivir la vida de esos momentos para Dios muchos reniegan muchos le reclaman a Dios de una manera atrevida muchos se dejan vencer por el mal y en los momentos de prueba le suman un error a otro error por eso es preciso entender lo que la Virgen nos enseña con su actitud en el Evangelio de este día estar al pie de la cruz estar al pie de la cruz implica estar disponibles a la voluntad de Dios estar al pie de la cruz significa que el amor lo puede todo que el amor de una madre es verdadero y nunca se acaba nunca se agota en la Virgen dolorosa celebramos pues un amor que en circunstancias de extrema estrechez y dificultad no se rindió sino que siguió unido a Dios y a su plan hay un bien que pueden hacer del sufrimiento y hay también muchos que sufren pero su dolor solo será iluminado por aquellos como María que han bebido del misterio mismo de la cruz de Jesús en esta fiesta de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores celebremos el amor que se entrega sin reservas en Dios y para su gloria también hermanos debemos hacer un ejercicio dolor más fortaleza divina equivale a una vida fecunda y bendita el dolor de la Virgen es expresión de la fusión de su amor con el amor de su Hijo Redentor del Mundo pues ella al unirse al sufrimiento de su Hijo también se une al misterio mismo del amor ante la fe el dolor no es muy estéril ni es tan ciego ante la fe el dolor alcanza sentido y comprendemos los propósitos de Dios busquemos a la Virgen María en todos los momentos difíciles de nuestra vida y siempre pidamosle a ella a la Reina del Cielo a la Virgen que interceda por nosotros para que seamos esos que debemos estar firmes en la fe y ser felices Cristo con su sangre y la Virgen María con sus lágrimas nos muestran que la vida cristiana es de participación en la cruz y que el dolor no derrumba nuestra fe sino que la hace madurar el dolor es una oportunidad pues para unirnos a Dios Dios cuando permite el dolor en nuestra vida no es que nos quiera destruir no nos trajo a este mundo para acabar con nosotros los sufrimientos nos sirven para crecer en Dios y hacer una vida nueva en el sentido mismo de encontrarle la fuerza el significado a la acción misma del Señor la Virgen al pie de la cruz soporta el dolor de ver a Dios ofendido por el pecado su palabra rechazada no tener raíz profunda en él ver que hay placer en la crueldad la humanidad es voluntariamente ciega la facilidad con que rompemos la alianza con él y ver al demonio mostrando sus garras unámonos siempre a la cruz de Jesús para entender también el amor de María y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre un abrazo en Cristo Jesús Amén